Música Brindar atención integral y oportuna en materia de salud mental a todas aquellas personas y familias de colina que sufren problemas de mediana y alta complejidad, es el principal objetivo del Centro de Salud Mental Comunitaria COSAM Recinto perteneciente a la Red de Salud de Colina que entrega atención integral especializada a más de 800 pacientes atendiendo a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores derivados de los dos Centros de Salud Familiar de la Comuna además de trabajar con familias en riesgo y organismos comunitarios Chile es un país con altas tasas de enfermedades mentales, siendo las patologías más prevalentes los trastornos de ansiedad y ánimo además del abuso de drogas y alcohol, realidad que contrasta con las cifras de inversión en el área de salud mental a nivel nacional la cual no supera el 3% del presupuesto total de salud la salud mental ha sido siempre como un pariente pobre de la salud y la verdad que incluso las instalaciones son bien precarias y en el tema de la gente que necesita o que requiere un tratamiento en este sentido necesita también un lugar adecuado hemos hecho una inversión como corporación muy grande hemos construido un nuevo Centro de Salud Mental, un nuevo COSAM que es un lugar que se ha hecho con mucho gusto, con cariño, con calidad para que usted, usted que es el usuario o va a ser el usuario de él vaya a un lugar como corresponde desde ya este es efectivamente un aporte en lo que es el sistema de salud comunal el nuevo COSAM que a partir de hoy empezamos a trabajar en nuestra comuna una realidad compleja que la construcción de este nuevo COSAM realizado con aportes de la Municipalidad de Colina y la Corporación Municipal busca revertir, dignificando la atención de salud mental que entrega a sus vecinos un nuevo edificio mucho más amplio y moderno que cuenta con una cómoda sala de espera 18 box de atención, 10 más que el antiguo centro una nueva sala de observación clínica y tres nuevas salas de actividades grupales que serán puestas a exposición de agrupaciones de adultos mayores y grupos de autoayuda que reciben orientación de COSAM la población en los últimos años en Colina ha ido creciendo exponencialmente eso quiere decir que efectivamente tenemos más pacientes requiriendo atención en salud mental y el nuevo centro tiene mayor cantidad de oficinas y también tiene mayor cantidad de oficinas grupales eso nos va a permitir poder dar una mejor respuesta a los requerimientos de la comuna una gran iniciativa que sin lugar a dudas contribuirá a mejorar la salud de muchos más vecinos y familias de Colina es fundamental que las personas puedan contar con una atención oportuna porque de eso depende su vida entera, de que esté bien mentalmente mi hija se siente bastante cómoda, de hecho le gusta venir y sale muy relajada después cercanía y buen trato que demuestra el gran trabajo realizado por el grupo de profesionales de COSAM Colina conformado por psicólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, psiquiatras, técnicos en rehabilitación y técnicos sociales quienes ahora podrán seguir realizando su labor en un nuevo centro de salud de primer nivel acorde a lo que se merecen los vecinos de Colina siempre se dice que salud mental es como el hermano pobre de la salud y ahora en ese sentido estamos marcando una diferencia con un centro a piden nivel y yo diría que vamos a tener el mejor centro de salud mental comunitario a nivel país iniciativa que significó una inversión de más de 400 millones de pesos y que junta otros hitos como la remodelación del servicio de urgencia la construcción de la nueva posta de salud rural Santa Marta del Iray y la construcción de la clínica dental escolar refirma el compromiso de Colina por entregar una atención de salud de calidad que contribuya efectivamente a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nuestros vecinos los vecinos de la salud rural Santa Marta del Irá